Importantes resultados se vieron en lo que ha sido el plan de control de juegos de suerte, azar y apuesas en líneas en el departamento del Cesar. La empresa Supergiros informa a la comunidad que se ha dado con la captura de 10 personas, los cuales fueron procesados y hoy podemos afirmar que son condenados pertenecientes a una banda criminal llamada Chance Market. Asimismo se dio un allanamiento en el municipio de La Paz, donde se logró la incautación de un gran número de boletería. Quiero mencionarles que en el municipio de La Paz se cogieron 44 mil boletas de rifas que se juegan diario, boletas ilegales. Entonces es un duro golpe contra la ilegalidad en el departamento del Cesar. ¿Por qué? Porque desde La Paz se distribuía esta boletería para otros municipios. Por lo tanto, vemos que este fenómeno sigue, sigue destruyendo la salud de nuestro departamento. Se produjo una sentencia que creo que marca un antes y un después. Es la primera sentencia que se dicta en el departamento del Cesar, donde se condena a 12 personas por concierto para delinquir y ejercicio arbitrario del monopolio rentístico. Estas personas fueron condenadas a una pena máxima de 100 meses de prisión. Pero ¿qué pasa? Como ellos se allanaron, la ley da unas garantías para que la persona efectivamente diga hombre, yo sí soy el culpable del delito y cuando la persona acepta esos cargos, pues tiene una rebaja del 50%. Esta banda que se denomina Chance Market movía en el 2019 cuando fue capturada 600 millones de pesos semanalmente, inclusive diariamente podría manejar 180 millones de pesos. Por lo tanto, es un golpe contundente contra el juego ilegal. Ilegal